El ritmo Más orales Mira que bonito esta el sol de hoy Disfrutalo Es gratis Échale muchas ganas Y este entrenamiento apenas comienza Vamos a darle con Tokyo Vamos a darle con todo ¿Me acompañas? Sígueme en esta historia Vamos hacia arriba Descira en cada repetición ¿Qué vamos a hacer? Tres bailaciones diferentes ¿Viste? ¿Viste? La que Acabamos de ver aquí ¿Viste? A arriba Caras Respidas Una más Y Interesante de esta Esta es la parte interna De tu obra Y luego Jalas piernas Una Dos Y terminaste Y continuamos Con la que sigue Estamos con hombrito Y con la espalda Vamos campines Estar cuesta pero vale la pena y aquí un poquito de aumento intercalado ay Dios santo haces 5 y 5 y luego agrega las líneas con ambas manos voy a sentir que tu ser superior te ama luego coges tu disco y hacemos caliente respiro con calma a la altura de la vida dice mi coach y le empujas y nadando y exhalando en un equipo y alarde con todo coge puertas en las ruedas y tu medicamentos no los dejes seguimos continuame acompañando en esta historia la mañana con la temporada quiero ver ahí ya está ahí está y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paso 10, 10 con el pie, 10 con el otro, 10 con ambos pies, presionando y terminas respirando, en 3 segundos, cumpliendo el abdomen. Vamos a una otra variación, aquí son 3 series diferentes, son, haces internado en recto, adelante y atrás en recto y luego intercalado. intercalado, son 20, 40 y 40, en todas son 5 series, vamos a hacer 750 abdominales en total. Recuerda que tus series tienen que ser 20, 40 y 40. 40 y 40 para completar, 100. Continuamos. Como ya estáis de cuenta, fueron 750 abdominales en las que escribí las series en partes para que tú las completes. La última fueron 20, luego 40 y luego 40. Allá en donde están levantando los pies fueron también series de 20 y las que fueron alternadas con un pie fueron 10, 10 y con ambos pies fueron otras 10 para completar 20, 50 y aparte acá otras 500. Vamos a darlesle ganas, es poco a poco, si nada más puedes con 5 abdominales de cada una a 5. Pero no dejen de intentarlo, más bien, continúa intentándolo. ¡Oqui doqui!